Una segunda moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para garantizar el derecho a la vivienda en Valladolid. Para su presentación, el señor Saravia tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Con la moción que traemos aquí, pretendemos cumplir con nuestra obligación en el sentido de hacer todo lo posible porque se cumplan los derechos a que estamos obligados a hacer cumplir. Y uno de los derechos básicos y esenciales es el de la vivienda. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento para que la población de Valladolid, para que todas las personas de Valladolid tengan una vivienda? Estoy convencido de que no. Estoy absolutamente convencido de que podemos hacer mucho más. Además, estamos convencidos de que todos sabemos de que nos consta que hay mucha gente, muchos hogares, muchas familias y muchas personas que no tienen acceso a una vivienda digna y adecuada. Y estamos convencidos de que aquí, en el Ayuntamiento, no hacemos lo suficiente para que la tengan. Tienen el derecho, mas no se cumple. Tenemos una ley del derecho a la vivienda. ¿Alguien sabe decir qué significa realmente? Pongamos un caso. Una persona o una familia que reside en algunas de las infraviviendas que sabemos que existen en Valladolid. Tiene derecho a una vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos el caso de una familia que vive en una habitación de una vivienda, habitada también por más gente. ¿Dónde hace valer su derecho a la vivienda? Pongamos otra pareja que les acaban de desahuciar y no pueden acceder a ninguna otra vivienda. Con los últimos ajustes podrían ir un tiempo a uno de los alojamientos provisionales. Pero luego, ¿para qué les sirve la famosa ley? ¿Para qué la Constitución? ¿Para qué la declaración de los derechos humanos? Esta es la cuestión que traemos hoy aquí. Quizá nos digan que la culpa es de otros, pero eso no nos vale. Tenemos la obligación, como Administración Pública, de hacer todo lo posible por atender a todos los derechos. El conjunto de acuerdos que se plantea en la moción se dirigen a avanzar hacia el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda. Es posible que haya otras fórmulas que pueda plantearse de otra forma, pero lo seguro es que hay que hacer mucho más de lo que estamos haciendo para alcanzar el objetivo del acceso universal a la vivienda. Muchas gracias, señor Sarabia. Por el grupo socialista, señora Vidal. Sí, buenos días. Bueno, pues al hilo de la moción que nos ha presentado el señor Sarabia, pues estamos totalmente de acuerdo en que efectivamente en nuestra Constitución española, en su artículo 47, establece el derecho de todos los españoles a acceder a una vivienda o a disfrutar a una vivienda digna y adecuada. Y reconoce, por tanto, este derecho como un principio rector de la política social que rige en nuestro Estado de Derecho y del cual efectivamente los poderes públicos tenemos mucho que decir y mucho que hacer porque somos los responsables de garantizar esa política de vivienda. Debemos de adoptar, por tanto, las medidas necesarias para la regulación y la remoción de obstáculos en ese sentido. Dice usted, señor Sarabia, que como Gobierno debemos desarrollar estas políticas. Pues bien, yo le diré que el Partido Popular lleva en el Ayuntamiento de Valladolid desarrollando este tipo de políticas desde hace ya casi 18 años. Esta dirección se tomó cuando el alcalde tomó posesión de su cargo y se ha ido reflejando en los distintos planes municipales de suelo y vivienda que se han aprobado en el seno de este ayuntamiento. Y en la actualidad, el recientemente aprobado Plan 2012-2015 se ajusta a las necesidades actuales en contra de lo que manifiesta el señor Izquierdo. Se ha tenido muy presente y muy en cuenta la situación que desgraciadamente estamos viviendo en estos momentos y ustedes lo saben. Y yo le pregunto, señor Sarabia, en la exposición que hace usted de su moción no menciona ni un solo ayuntamiento que tenga un plan municipal tan realista, tan comprometido y tan social como el nuestro. Y yo creo que si no lo menciona es porque no ha encontrado un ejemplo similar a este plan municipal. En cuanto a la enumeración que hace usted de los problemas en materia de vivienda y a los cuales ha referido también el señor Izquierdo, pues efectivamente, desgraciadamente, en nuestra ciudad existe tanto infravivienda, problemas de hacinamiento, problemas de desahucios y la imposibilidad de la emancipación de nuestros jóvenes. Lo que no me parece justo es que ambos portavoces no hablen o no se refieran a las actuaciones que desde la sociedad municipal de suelo y vivienda se han puesto en marcha para intentar paliar cada uno de estos problemas. Y lo que ya no me creo, señor Sarabia, es que usted nos hable de la emancipación de los jóvenes cuando hace bien poco tiempo, en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, usted ha votado en contra a la urbanización y a la construcción de viviendas jóvenes en la unidad de ejecución donde se ubicaba antiguamente la fábrica de metales extruidos. Por tanto, usted esto que predicó el señor en el monte con las bienaventuranzas se está convirtiendo en un maestro en hacer que no sepa su mano izquierda lo que hace con la derecha. Pero ha puesto usted ejemplos de casos dramáticos o casos supuestamente dramáticos y yo le voy a hablar de un ejemplo y de un caso real, del cual hemos tenido conocimiento el pasado 26 de febrero. El pasado 26 de febrero entró en viva un escrito de una mujer de 76 años de edad, en el cual reflejaba la imperiosa necesidad de acceder a una vivienda en alquiler por no poder afrontar los pagos de su vivienda actual. Ese mismo día, en ese mismo escrito, reflejaba que era pensionista y percibía unos ingresos como pensión de 631 euros. Ese mismo día, personal de la sociedad municipal se puso en contacto con ella. Le aseguraron que se iba a encontrar una vivienda de alquiler como ha sido y se le aseguró que la renta que iba a tener que abonar nunca superaría el 30% de los ingresos que percibe como pensión. Esto, señor Sarabia, es la realidad y esto es la efectividad de la política de vivienda que estamos llevando a cabo desde el equipo de gobierno. Y esto está todo regulado, está protocolizado, está perfectamente recogido en los documentos que usted pretende reordenar. Por tanto, creo que debemos de mejorar, debemos de ampliar y debemos reforzar nuestra política de vivienda, pero no obvio todo aquello que estamos haciendo. En mi segunda intervención le contestaré a cada uno de los acuerdos. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Bien. Vamos a ver. Voy a intentar reordenar los datos de la política de vivienda y de las propuestas que hacemos, explicándolas un poco. Y luego intentaré contestar a lo que ha comentado antes el señor Izquierdo y la señora Vidal. Vamos a ver. Creo que es bueno para entendernos y para llegar a algún tipo de propuesta clara, no solamente hablar, sino llegar a alguna propuesta clara y eficaz, entender que la política de vivienda puede tener dos ámbitos. Creo que puede ser bueno. Por un lado, viendo la situación con carácter general y proponiendo medidas que se dirijan a conseguir resultados también generales. Y, por otro lado, el segundo tipo de políticas de viviendas, actuando desde abajo, intentando garantizar la vivienda a los casos más necesitados de ayuda pública. Vamos a intentar separarlo. Del primer caso, se pueden hacer grupos de políticas. Unos, poner en el mercado lo que ya existe. Que los particulares pongan en funcionamiento el mercado de forma razonable. Y para eso se hacen, se vuelcan los datos disponibles, se intenta buscar la transparencia en el mercado, se actúa sobre las viviendas vacías para que se pongan en el mercado y se incentiva el alquiler, de alguna manera, para que se pongan en el mercado. Eso hay una serie de políticas. Nosotros, la propuesta sexta que hacemos en la moción se refiere a ese tipo de propuestas. Que es la fiscalidad de las viviendas vacías y grabar las viviendas de lujo, las mayores de 500.000 euros de valor catastral, para intentar conseguir desgrabar las viviendas más sociales. De manera que hay un tipo de políticas que es intentar poner en el mercado las viviendas existentes. Segundo grupo, dentro de este paquete general de actuaciones generales, intervenir en el mercado teniendo el ayuntamiento parte de las viviendas o parte del suelo. Llevando a la administración a maniobrar dentro de ese mercado. Se ha hecho muchas veces y también la formación del patrimonio municipal del suelo está precisamente dirigido con ese objetivo. A intentar intervenir en el mercado. Hay un caso aquí en Valladolid que es conocido. Cuando se puso en juego el parque Alameda, tuvo un impacto importante. De manera que es otra de las líneas de actuación a la que se habla muchas veces para justificar el poder sacar más suelo o más viviendas. Pero quiero decir, es otra línea. Tercero. Y dentro de esa línea también podemos decir, la de intervenir en el mercado, podría ser aquí o en la anterior, es la propuesta que hacemos del servicio municipal de alquiler. Es decir, un servicio de intermediación. Bueno, que hay ejemplos, como sabemos, en muchos otros ayuntamientos. Tercero. Se puede actuar para la política de vivienda mejorando el parque existente. Entonces, toda la política de rehabilitación, no hemos hablado de rehabilitación todavía. La política de rehabilitación lo que hace es favorecer el derecho a la vivienda actuando sobre las viviendas existentes. Y entonces, es otro grupo que también está dirigido. Una política general. La propuesta que hacemos sobre áreas vulnerables, la que decimos que nos comprometamos a actuar sobre las viviendas que tienen menos calidad, y que incluso en algunos casos se puede hablar de infraviviendas, está en esa línea. Es decir, que también actuamos sobre las viviendas existentes. Cuarto. Mejorar las condiciones del espacio urbano. La vivienda también se mejora, cada uno de los alojamientos, actuando sobre el espacio urbano. Entonces, actuando sobre políticas de urbanización o políticas incluso de usos, llevando usos atractivos y entonces que condicionan o que mejoran unos barrios determinados. Y quinto, de ese grupo de políticas generales, que es una manera de agregarlo, quinto, apoyando a determinados colectivos. Que aquí es donde se han centrado tanto. El señor Izquierdo ha puesto mucho énfasis en la vivienda joven, las ayudas, ha hablado de las viviendas protegidas, la renta básica de emancipación, las ayudas de alquiler eliminadas, las ayudas que el ayuntamiento utiliza también, instar a la Junta, dice, para que las ayudas a los jóvenes, a los mayores, que también hay dentro del plan de vivienda, algunas actuaciones, es a determinados colectivos. Entonces, es aquel debate que había sobre ayudas a la piedra o ayudas a la persona. Hasta ahora, los cuatro primeros son ayudas a la piedra, es decir, conseguir que las viviendas mejoren, etc. Y este grupo quinto es ayudas a las personas con carácter general. Pero, aparte de ese grupo de políticas de vivienda, se pueden plantear políticas básicas de garantía a la vivienda de quienes no van a poder entrar en ninguno de los paquetes anteriores. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para garantizar la vivienda a quienes son desahuciados, a quienes viven hacinados? Quienes viven hacinados, que me refiero, por ejemplo, a personas sin hogar en habitaciones, en viviendas que no son viviendas y que probablemente estemos hablando de una cifra de 2.000 personas. Y eso no son datos nuestros, son datos de las organizaciones sociales. Entonces, es un dato muy importante. No es una vivienda, no es una persona, señora Vidal. Estamos hablando de muchos más. Los desahucios que se están produciendo en el mes de enero ha habido 90 en Valladolid. Son unas cifras más elevadas. Y entonces, a eso es a lo que estamos diciendo. A ese grupo de políticas es importante que les demos respuesta. Y para eso nosotros entendemos, primero, que tenemos que centrarnos en el derecho a la vivienda. No es hablar de la vivienda, sino centrarnos en el derecho que tiene cada persona. Segundo, que tenemos que definir el contenido del derecho, no hablar como algo vago y genérico. Quizá no sepamos lo que es la vivienda concreta, el derecho a la vivienda, pero desde luego sí sabemos lo que no es. Y entonces tenemos, aunque sea por aproximación, tenemos que llegar a definir lo que el ayuntamiento se compromete a garantizar a cada una de las personas de la ciudad. Lo que se compromete a garantizar. Creo que estamos obligados a hacerlo. Y para eso lo primero que necesitamos es información y datos que no tenemos en la… no se ría, señora Vidal. En el plan de vivienda y suelo aparecen las infraviviendas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si no tenemos datos, no tenemos datos minuciosos y fehacientes de la situación residencial. Tenemos datos globales, pero no los datos específicos de las necesidades de vivienda más flagrantes. No los tenemos. Y ahí están los acuerdos primero y segundo. Además, una vez centrados en el derecho y definiendo el contenido del derecho, tenemos que definir las prioridades. Y lo primero que hay que hacer es actuar sobre los casos más dramáticos de infravivienda, de hacinamiento, que no sabemos absolutamente nada, y de desahucios, que ahí sabemos algo más. Entonces, de desahucios no basta con informar, que puede ser útil, no lo dudo. Pero hay que presionar sobre las leyes la iniciativa legislativa popular, intentando evitar la usura, una intervención de choque, recordando la necesidad de una banca pública y lo que proponemos aquí, estar con la gente que está intentando paralizar desahucios injustos. Y entonces, por eso, planteamos la comisión de desahucios, que existe en otros lugares, una comisión de desahucios para estar con la gente que está sufriendo los desahucios y apoyar a la gente que está intentando frenar los desahucios injustos. Y en todos estos casos, nos parece que es fundamental crear y ampliar un parque municipal de alquiler social. Nos parece que es un instrumento básico, esencial. Y para eso hemos propuesto, y volvemos a traer aquí, que se haga uso de las parcelas de la Sera. Son unas parcelas que el ayuntamiento no ha conseguido vender cuando las ha sacado y, sin embargo, podría gestionar con los bancos, presionar a los bancos que están ejecutando desahucios para permutar esas parcelas a los bancos y, de esa manera, quedarse con las viviendas que son objeto de desahucio y mantener a las familias o a los hogares que están residiendo en ellas con un alquiler social. Eso es algo que puede hacer, ir formando ese parque de alquiler municipal, precisamente empezando con las viviendas que están siendo sometidas al desahucio. Nos parece que es una opción, puede haber otras, lo vuelvo a decir, pero estamos obligados a verlo no solo con las políticas globales, que están muy bien, sin ninguna duda, y que planteamos algunas en la propuesta, sino, sobre todo, empezando con los casos concretos. Entonces, no me puede decir que fue una mujer, lo creo, me lo creo, pero es evidente que no es un caso. Y el protocolo ese en el que se garantiza, el ayuntamiento garantiza a todas las personas que tienen problema de vivienda, ¿el ayuntamiento está dispuesto a garantizarlo? Me encantaría que dijese que sí. Le apoyaríamos a tope. Gracias, señor Salavía. Señor Izquierdo. Bueno, pues por centrarnos en los acuerdos, que son muchos los que propone, voy a ver si me da tiempo. El primer acuerdo que plantea usted es una reorganización de la documentación. Hombre, señor Salavía, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hablar de una reorganización, cuando creo que los documentos que están aprobados establecen unos objetivos claros, unas líneas estratégicas y unas prioridades básicas para nuestra población en materia de vivienda, yo creo que puede llamarlo de otra forma, pero reorganizarlo no. Lo que sí que estoy de acuerdo con usted es que hay que ampliarlo y reforzarlo, y eso es en lo que tenemos que unirnos y luchar e ir dando pasos, porque yo creo que, pese a lo que nos cuenta el señor Izquierdo, se han hecho muchas cosas buenas a lo largo de los años en Valladolid en materia de vivienda. En cuanto al acuerdo segundo que plantea la definición del contenido del derecho, pues yo creo que hay legislación normativa y demás que está perfectamente definido, con lo cual no voy a entrar más en ese asunto. En el tercer punto, usted propone que el ayuntamiento garantice los casos más urgentes y con criterios previamente establecidos. Es que lo estamos haciendo, señor Salavía. Es que no sé qué tiene usted en contra de los programas de alojamientos provisionales, cuando están dando unos frutos magníficos para aquellas personas que están en riesgo de exclusión o de marginalización social y necesitan imperiosamente una vivienda y pueden acudir a los servicios municipales. Y, efectivamente, se les da un alojamiento temporal, pero como un instrumento para su inserción sociolaboral. No es simplemente el otorgarles una vivienda, sino el procurarles que puedan salir del bache que están viviendo y poder reintegrarles a la vida que venían disfrutando. Y respecto a materias de desahucios, que también deberíamos de hablar en este punto, en las garantías de casos urgentes, me voy a referir más tarde, que también lo propone usted. En cuanto a la ampliación del parque público de viviendas, pues, mire, la realidad es tozuda. Y le aseguro que no hay ningún ayuntamiento de nuestro entorno que haya puesto en marcha tantas viviendas de alquiler como lo hemos hecho en el ayuntamiento de Valladolid en los últimos años. Fíjese usted que hemos realizado más viviendas protegidas en alquiler en los últimos cinco años que la propia Junta de Castilla y León. Y eso debiera ser un dato. Pero es que a lo que se refería antes el señor Izquierdo, al cambio de la política, ya nos hemos adelantado a esta situación. Nosotros en el 2008 cambiamos las líneas de la sociedad municipal de solo y vivienda. Y en vez de promover tantas viviendas protegidas para la venta, empezamos a promover directamente desde la sociedad para que fueran puestas a disposición de nuestros ciudadanos en alquiler. Y hemos dado un paso más. Ya no solo cabe el alquiler, sino cabe el alquiler con opción de compra para aquellas personas que no acceden a los créditos en las entidades financieras. Por tanto, yo creo que nuestro plan vigente tiene ese objetivo claro de mantener y de ampliar el parque de viviendas destinadas a alquiler en la ciudad de Valladolid. Ahora, eso sí, y sí que le pido, por favor, que sea responsable, porque tiene que hacerse de acuerdo con el principio de sostenibilidad económica. Tiene que hacerse. Los poderes públicos y las actuaciones administrativas tienen que someterse a ese principio. Y lo que no podemos hacer es gastarnos lo que no tenemos o esperar a que nos den un dinero de alguien que no nos lo va a dar. Hemos hecho en esta legislatura ocho viviendas rehabilitadas en el barrio de San Pedro. Se hablaba aquí de rehabilitación. Pues ya hemos terminado las ocho viviendas rehabilitadas en el barrio de San Pedro. Hemos puesto en marcha la urbanización de metales destruidos para facilitar el acceso de viviendas a los jóvenes y su posibilidad de emancipación, etcétera, etcétera, etcétera. En el quinto punto, usted hace referencia a la constitución de una comisión de desahucios. También desprecia usted, en cierto modo, el servicio integral de apoyo a las familias que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Valladolid en coordinación con la Junta de Castilla y León. Para usted no es suficiente, pero a lo mejor para las 121 personas que ya han pasado por ahí es suficiente y es una línea abierta y directa que puede resolverles el problema. Por tanto, yo creo que a los ciudadanos no les hace falta tantas comisiones, sino que se vea la efectividad del trabajo de las Administraciones y que puedan llegar a resolverlo. En cuanto a los 90 desahucios que ha mencionado usted en Valladolid, yo he leído el otro día una estadística que, además, hablaba el representante de la Asociación de Afectados Hipotecarios, en los que muchos de esos desahucios que se estaban llevando a cabo eran de segundas residencias y de naves industriales. Por tanto, respeto absoluto a las personas que están siendo desahuciadas de su vivienda habitual con discriminación. Señora Vidal, advierto al público de las tribunas que, si interrumpe a los oradores, desalojaré las mismas. Continúa, señora Vidal. Respeto absoluto para las personas que están en situación dramática con la pérdida de las viviendas habituales, pero discriminando aquello que no todo se puede meter en el mismo saco. Usted ha dicho que hay que distinguir políticas generales y políticas concretas y más necesarias. Por último, decirle, en relación a las áreas vulnerables, ya sabe usted que nuestro plan municipal, que dice usted que no tenemos información, recoge un estudio exhaustivo de la vulnerabilidad urbana. Pero es que en ese plan expresamente se recoge que se va a realizar un estudio completo de los barrios de la ciudad teniendo en cuenta estos indicadores y que, además, se va a proponer un análisis de las viviendas de los barrios en cada uno de ellos para dar una visión de sus debilidades. Muchas gracias, señora Vidal. Ha concluido su tiempo. Le he dado cinco segundos más porque le he robado yo cinco segundos en mi intervención. Señor Sarabia, para cerrar el debate. Viviendas vacías, el señor Izquierdo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, punto. Señora Vidal, hay por lo menos dos mil casos que sepamos que nos consta que hay por lo menos dos mil casos de necesidad de vivienda urgente en estos momentos. Entonces, las viviendas, los alojamientos provisionales, no los despreciamos en absoluto, pero son provisionales. Ese es un problema. Sirven para lo que sirven. El parque público de vivienda me dice que no hay ninguna administración que haya hecho tanto. Pues habrá que hacer más. Si es que me da lo mismo, no lo liemos. Lo que hay que hacer, dice el principio de sostenibilidad, lo que les hemos propuesto con las parcelas de las ERAs entra dentro del principio de sostenibilidad. No lo contradice la negociación con los bancos para las viviendas que están sometidas a procesos de ejecución de desahucios. El número de los desahucios no lo líe, hombre, que sabemos los dos, que hay muchos, muchísimos desahucios completamente dramáticos. No lo líe, que lo sabemos los dos. Y entonces, ¿qué más nos da? Que sean 90, que sean 80. ¿Qué más nos da? El problema que tenemos ahí. Y respecto al contenido del derecho a la vivienda, no lo puedo leer, pero le recomiendo que lea la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y ahí da una relación de lo que tiene que tener. Y es bastante, como punto de partida, bastante bueno. Muchas gracias, señor Sarabia. Ha concluido su tiempo. Cerrada la votación, la discusión o el debate se somete a votación la moción debatida. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra.